Están poniendo, la están poniendo, oye el habe. Y alimí buscame a la gallina, que se me fueron pa' Patrio de atrás. Lo che 911 lo que no dije a esto. Cómo creen una mano... no, po' b .. AIRENDO SIEMPRE QUE ELÍAMOS, AAGARIO Siempre en una casa desay bóyário. Se te salieron de corra y buscamela Corre la ropa, la ropa, esta lloviendo Mercedes Esta lloviendo Corre la ropa, se mueran el cibi Puta Rufo Luka Unlaz El tipo de batería Es como el tipo que lleva la batería Ui, ui, ui El tipo de batería, eh Ah, pero esto que no queda mejor Ah, pero el tipo de Highlander no pasa que él En la dirección, sí, ¡set en Uber! ¡Curpe! ¿Eh? ¿Verdad Highlander? ¿Verdad? ¡Verdad Highlander! ¿Verdad Highlander? ¡Verdad Highlander! ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¡Verdad! Sonidos venidos ¡Verdad Highlander! ¡Verdad Highlander! ¡Suscríbete! 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 El que estaba hablando de frío de mierda la verdad del play que loco, la gente está haciendo un trozo de dinero... ¡Round 1! ¡Que para Gregor y White! Y el señor defensa el guy del volteo ¡Jejeje! El guy del volteo no se ha dado ganas ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! Voy a asomar, hasta detentando ahora Ya Ya yo solo quería hacer Vamos a levantar ya que todos los dos están más bien Déjame empezar con Llevo cuatro para este juego, me colo una Ahora la culpa la tenemos nosotros Claro, me colo una de las gallinas, me colo una de las gallinas O dale, no, 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 me colo una mano y yo le quería dar a serio Igual que esta para llegar a una armadura No, 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 no Pero nitrogeno está jugando Laטio Van de la gallina, pala esta ocasana, paso un salpazo No, no, no El totally de la gallina El que no trabaja es la porrilla El que está cuidando a la gallina Si tú no quieres hacer nada Mira, quédate ahí, ponte a la gallina En el mundo estoy ganando Yo no puedo ser ganando El que quiere ganar No dale Siempre hay un no dale 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 Cuando tú llamas a Odali en el campo Odali, dígame maestro Ya Luego yo creo que a Odali le tocaba cuidar a la gallina En el campo para donde él vivía El monerico Antes de que él fuera gente No hay verdad Que tú me vas a decir que él nace allá En USA Tú no oyes como ese muchacho habla Él habla muy educable Muy impuno, yo no sé desde la diagonal Yoes tú estamos hablando de uf Es serio La фильма La스� silver De Hugo Andrade EnFu 11 EnFu... Que te vas a trirar un Hadouken ¡ivat minающa bewin farmers! Dos cuerpos de distancia pueda trirar un monero El texto Que hable enFu... PIP DIP 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 INNANO La madre, hoy en día Tuvo Mercedes, loco, le he pegado el pecho Mañana domingo, sí ¿En qué tal Isaac, mañana? Tomándose un grano, loco Él llegó a tener esa flexibilidad, el diablo Yo no dije que fuera de él Bueno No Implicaciones It's go time Bálvara, inalambrico Mira, Rami, mira, acá No, 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 no. No, 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 no. ¡Coño! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!